La Palabra de Dios La Palabra de Dios exhorta de manera personal, llámese hombre o mujer, niña, joven, anciano. Y hoy hablaremos de la unión con Cristo. Leeremos lo que dice el Evangelio según San Mateo en el capítulo 19, versículo 6, que reza así. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. ¿Cómo nos unimos a Cristo? Porque así dice la Palabra. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Nos unimos a Cristo, mis hermanas, mis hermanos, amigas y amigos, a través de los sacramentos. ¿Qué es un sacramento? Es la expresión visible de nuestra unión invisible con Dios. Y dice la Palabra, que ya no son dos en el caso del matrimonio, sino que serán una sola carne. Así es como nos unimos a Cristo, a través de los sacramentos. ¿Y qué nos une a Cristo? Nos une a esa gracia que se derrama en ese momento, cuando recibimos el sacramento, llámese el sacramento del bautismo. Cuando pasamos a ser hijos de Dios. Cuando nos confirmamos y confirmamos nuestra fe. Cuando recibimos a Jesús, Eucaristía, porque creemos que ese que está ahí en ese pedacito de pan, se ha convertido en el cuerpo de Cristo y que ese vino se ha vuelto la sangre de Jesús. Lo que decía el Señor, hagan esto en memoria mía, porque es palabra de Dios. Entonces, hoy muchas personas están destruyendo o quieren separar lo que Dios ha unido. Lo que Dios ha unido, dice la Palabra de Dios, mis hermanos, que no lo separe el hombre. Si a mí me bautizaron de niño y yo recibí esa gracia de Dios, es la gracia de Dios que se manifestó en mi vida. Nadie puede separarme de Dios. Y hay muchas personas que hoy se están encargando de querer minimizar los sacramentos, que son la expresión visible de Dios para unirnos con Cristo vivo. Hay muchas personas que quieren separar los matrimonios, que dicen que el bautismo de los niños no es válido, cuando sí es válido porque es la gracia de Cristo, cuando en esa confirmación confirmamos nuestra fe. Por eso debemos mantenernos firmes dentro de nuestra iglesia católica para poder seguir adelante. Y que lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Hasta la próxima. ¡Gracias!